Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy veremos el capítulo 16, Consumo de Servicios Web. Bien, comencemos con el ejercicio práctico de este capítulo. Vamos a iniciar con la creación de una aplicación la cual requiera o consuma un servicio web basado en SOAP. SOAP es uno de los protocolos para comunicación de datos más usados. Se encuentra auspiciado por la W3C y existe una multitud de servicios web implementados bajo esta tecnología. Para poder consumir servicios web basados en la tecnología SOAP desde Android, se puede hacer uso de una de las bibliotecas llamada KSOAP2 Android. Es el fork de la famosa KSOAP2 Library adoptado para su uso en Android. La biblioteca puede ser descargada desde esta página web. Una vez que ya hemos descargado la biblioteca de SOAP2 para Android, de KSOAP2, vamos a incluirla a nuestro proyecto. Para eso vamos a ir hasta la ubicación en donde tenemos descargada la librería. Por ejemplo, yo la tengo aquí en el escritorio y lo que tenemos que hacer es ir a la ubicación donde tenemos nuestro proyecto. Este es el directorio de la aplicación de SOAP app. Dentro debemos encontrar una carpeta llamada app. Al abrirla vamos a encontrar estas tres carpetas, source, build y lips. Dentro de lips vamos a abrir y podemos notar que no se encuentra ningún archivo, ninguna carpeta ni nada por el estilo agregado. Esta carpeta lips es especial para que nosotros incluyamos bibliotecas o libraries a nuestro proyecto. Lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar posteriormente este punto jar para que en mi proyecto pueda ser incluido. Bien, ahora, si al abrir la carpeta de app no encontramos la carpeta lips, nosotros la podemos crear y darle el nombre, siempre y cuando respetemos el nombre de lips y posteriormente agregar ese punto jar que tenemos. Bien, ahora de vuelta en nuestro proyecto donde debemos agregar esa dependencia a la aplicación para que pueda ser reconocida. Para eso, vamos a pasar a la vista de proyectos dentro de Android Studio y vamos a desglosar o vamos a abrir la sección que tiene el nombre de nuestra aplicación. Aquí, bueno, podemos notar que existen algunos errores, pero es porque se está tratando de importar la librería o la biblioteca, mejor dicho, a nuestro proyecto y aún no se encuentra la referencia. Dentro de la carpeta de app debemos encontrar la carpeta lips y aquí debe de aparecer el punto jar que nosotros hemos copiado y pegado anteriormente. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder agregar las dependencias? De manera sencilla es dando clic derecho sobre la biblioteca que hemos agregado y en la parte de abajo, la penúltima opción que tenemos se encuentra Add as Library. Vamos a darle clic aquí y empieza lo que es la añadir, se empieza a añadir las dependencias. Nos va a preguntar en qué módulo de la aplicación se va a incorporar y únicamente vamos a tener el módulo de la app. Aquí damos OK y en este momento empieza a ser añadido. ¿Cómo vamos a verificar que nuestra biblioteca ha sido incorporada al proyecto? Bueno, en primer lugar podemos ver que empieza nuevamente la creación de los archivos Gradle de la aplicación, se vuelve a reestructurar el proyecto, se vuelven a realizar las configuraciones y posteriormente pasando nuevamente a la vista de Android, podemos abrir el archivo build.gradle que pertenece al módulo app de esta aplicación. Al momento de abrirlo, bueno quizá aquí, aquí ya lo ha incorporado. En la sección de dependencias debe de aparecer una línea en la cual, bueno, se compilen todas las bibliotecas que se encuentren dentro de la carpeta Lips, incluidas la caso Actu, la cual nosotros hemos agregado. Y de esa manera nosotros vamos a poder añadir archivos.jar a nuestros proyectos y posteriormente utilizarlos. Aquí podemos notar como ya empiezan a desaparecer los errores en la aplicación. Eso es debido porque, bueno, en los imports aparecen por aquí algunos imports de esta biblioteca, la cual aún no hemos utilizado. Bien, una vez que ya hemos descrito cómo incorporar bibliotecas a nuestro proyecto, bibliotecas externas, vamos a pasar a explicar un poco esta parte, este ejercicio. Previamente, como en anteriores ejemplos, ya se han añadido algunas líneas. Obviamente líneas demasiado sencillas que se hacen repetidamente. Esto para ahorrar un poco de tiempo en la creación de proyectos. Aquí tenemos, bueno, en la parte de la interfaz de nuestro MainActivity, tenemos un RelativeLayout, el cual lo único que me va a mostrar es un botón y un TextView. El botón me va a permitir realizar el consumo de servicios web basados en SOAP y el TextView me va a permitir mostrar lo que el servicio web me responda. Ahora, dentro del MainActivity.java, tenemos definidos tanto el botón como el TextView. Los tenemos instanciados. Mediante FindViewID vamos a buscar su referencia al archivo XML. Posteriormente, al botón SOAP le añadimos el Listener, correspondientemente SetOnClickListener. Aquí estamos utilizando, estamos definiendo el Listener por fuera de nuestro método. Lo estamos incorporando aquí mismo. Y bueno, dentro el método OnClick aún no tiene absolutamente nada. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a pasar a nuestra aplicación y el archivo layout no va a ser modificado nuevamente. Es decir, lo podemos cerrar una vez agregando los elementos View que tenemos. Bueno, nada más vamos a mostrar cómo se vería nuestra interfaz. Aquí está cargando. Aquí podemos ver el botón y el TextView, el cual no se ve porque no tiene ahorita información añadida. Ahora sí, vamos a cerrar. Y dentro de nuestro archivo MainActivity.java, vamos a empezar con la gestión o el consumo de este servicio web. Lo primero que tenemos que hacer es, después del SetContentView, vamos a añadir un elemento conocido como TreatPolicy. Este Treat o este hilo me va a permitir un... Bueno, me permitirá definir un modo estricto en el cual mi actividad va a poder trabajar. Hasta este punto nosotros no hemos visto algún mecanismo con el cual evitar las tareas bloqueantes. Como tarea bloqueante, se considera todo aquello que impida que el usuario pueda interactuar con la interfaz de la aplicación. El acceso a Internet es una tarea bloqueante por default en Android. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto va a tardar en realizarse. Entonces, para poder utilizarla, en primer lugar debemos definir en el archivo Manifest el permiso de Internet, lo cual aún no hemos hecho, y posteriormente dentro de mi actividad en donde se vaya a realizar la conexión a Internet, utilizar alguna de las formas que Android nos proporciona para poder realizar tareas bloqueantes y que la aplicación no se detenga. No sé si en ocasiones alguien ha visto, pero por ejemplo, cuando una aplicación no responde, pasa determinado tiempo y después de este tiempo aparece un mensaje en pantalla diciendo que la aplicación tal no ha respondido y que qué acción queremos hacer, si finalizarla o esperar. Si damos clic en finalizar, entonces la aplicación se cerrará y nosotros podemos volverla a abrir, obviamente cargando nuevamente la aplicación. Si le decimos esperar, el sistema operativo entiende que, bueno, quizá esté trabajando con algo en segundo plano, entonces necesita tiempo para poder terminar su tarea. Pero si el usuario en este punto se desespera y empieza a picar por muchos puntos de la pantalla y la aplicación no responde, entonces el sistema operativo no tendrá de otra más que, bueno, primero volver a preguntar si se desea esperar o cancelar la aplicación, cerrar la aplicación o la cierra definitivamente. Si nosotros realizamos la conexión y no definimos un modo estricto, el sistema operativo, bueno, de por sí la aplicación no va a poder ser ejecutada porque va a causar una excepción. Pero aún así, debemos definir este modo para que el sistema entienda, el sistema operativo entienda que vamos a trabajar o vamos a realizar una tarea bloqueante de red y que necesitamos que le dé tiempo a mi aplicación para poder terminar esa tarea. Este Strict Mode lo tenemos aquí. Mediante SetTrictPolice nosotros vamos a agregar una nueva política, por así decirlo, o una nueva regla con la cual vamos a indicar esto al sistema operativo. Vamos a crear un nuevo modo estricto. Y vamos a solicitar que permite el acceso a red. Una vez definido este Strict Mode, vamos ya a poder proceder a realizar la conexión a internet. Bien, después de la definición del OnClickListener, ClickListener SOAP, vamos a crear una nueva clase interna, la cual se llamará Llamada SOAP. Y de igual forma podemos crear otro archivo que pertenezca a esta clase. Esto es únicamente para ahorrar un poco la creación de más archivos. Dentro vamos a definir algunas variables, todas de tipo String, las cuales me van a permitir indicar la configuración que tendrá o los parámetros que serán añadidos a mi servicio web. Como todos son cadenas de tipo String, vamos a copiar. Ahorita voy a pasar a marcar por ahí errores, ya que tienen el mismo nombre. Entonces debemos cambiar el método. En el segundo String no se llamará Método, se llamará Namespace. El tercer String se llamará ActionSOAP. Y el cuarto String se llamará URL. Cada una de estas propiedades que han sido definidas en este momento van a tener o van a poder, bueno, son constantes que me van a permitir definir algunos de los parámetros para poder realizar el consumo del servicio web. El método, en este caso, va a ser precisamente el nombre del método al cual haremos referencia para poder consumir el servicio web. Este servicio web se encuentra en internet y lo que nos permite, bueno, se encuentra de manera abierta. No debemos tener ninguna suscripción ni nada por el estilo. Únicamente sirve para poder probar servicios web precisamente dentro de las diferentes plataformas o lenguajes de programación. Aquí se va a llamar el método getCitiesByCountry. Posteriormente tenemos que definir el espacio nombre al cual haremos referencia. Esta es una URL HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. Después vamos a crear el ActionSwap. Este ActionSwap es lo mismo que el NineSpace junto con el método concatenado. Entonces vamos a copiar el mismo NineSpace definido. Vamos a agregar una diagonal y vamos a incorporar el método que hemos puesto en la parte de arriba. Bien, aquí algo importante es que el punto net no es con minúsculas, es con mayúsculas. Hay que tener especial cuidado al ponerlo porque el mínimo error, bueno, puede hacer que nuestra petición no se lleve a cabo correctamente. Por último, la URL. Esta URL es parte, en este caso, el del NineSpace al que estamos haciendo referencia. Lo podemos pegar. Este sí lleva el punto net en minúsculas y posteriormente vamos a agregarle la palabra globalweather.asmx. Bien, esta URL es a la cual nos vamos a dirigir al momento de realizar el consumo del servicio web. Una vez ya creado estos cuatro parámetros, vamos a iniciar un nuevo, vamos a crear un nuevo método el cual va a regresar un string y se llamará getResultado. Va a recibir como parámetros un string y vamos a incorporar al método una excepción. Bueno, va a poder capturar cualquier posible excepción, de hecho, que se logre presentar. De esta manera nos evitamos que dentro, bueno, en toda la sección del código, se pueda, o cualquier excepción que se presente, logre ser capturada y mostrada en el log. Dentro de un try, en la parte interna de nuestro método, vamos a definir un objeto de tipo showAppObject. ShowAppObject ya viene de la biblioteca que hemos incorporado previamente a nuestro proyecto. Este objeto va a hacer la petición que nosotros vamos a enviar a internet para poder obtener una respuesta. Vamos a ponerle petición para tener un poco claro lo que es cada objeto. Bien, ahora, este showAppObject recibe como parámetros dos cosas. El espacio nombre al cual se debe referir y el método al cual se está solicitando. Esos dos ya los tenemos definidos en la parte de arriba. Aquí están. Y bien, posteriormente vamos a agregar a esta petición los parámetros que nos solicitan. Esta petición requiere un parámetro llamado ComeToName. Nosotros vamos a solicitar cierta información a partir del nombre de un país que nosotros elijamos. Eso con la consigna de que ese país se encuentre dentro de la base de datos de este servicio web. Nosotros, bueno, podemos utilizar perfectamente México. Es el país de México si se encuentra o el nombre de México si se encuentra y nos va a regresar información. Una vez que hemos añadido este parámetro ComeToName vamos a definir el sobre en el cual va a ser envuelta la petición. Vamos a crear un objeto SoAppSerializationEnvelope. Vamos a ponerle el nombre de sobre. Y este sobre recibe como parámetro el número de versión de servicio web SoApp al cual se está haciendo referencia. Este servicio web utiliza la versión 11 la más usada actualmente. Y posteriormente vamos a modificar su parámetro DoNet. El parámetro DoNet me especifica si es compatible con tecnología.net. Una vez creado el sobre vamos a incorporar la petición mediante el método SetOputSwapObject. Y ahora es momento de definir en qué el medio de transporte por el cual va a ser enviado el sobre el cual ya tiene incorporada la petición la cual ya tiene agregados los parámetros que estamos o el parámetro o la propiedad que estamos solicitando. Vamos a crear un objeto HTTPTransportSi le vamos a poner como nombre transporte y este nuevo transporte o ese nuevo objeto HTTPTransportSi va a recibir como parámetro el canal por el cual viajará es decir, la URL que hemos definido en la parte de arriba. Una vez creado el transporte solicitamos en este momento la llamada mediante el método call al cual se le va a pasar como parámetro el sobre y el action SOA. Bien. Ahora vamos a obtener el resultado o la respuesta que estamos solicitando a este servicio web mediante un SOA Primitive. el SOA Primitive me va a permitir guardar el resultado que es regresado de igual manera en el mismo sobre que se le envió con la petición. Por último retornamos lo que el resultado tenga haciendo un parseo a toString y vamos a definir un cache en la parte de abajo para que pueda capturar cualquier posible excepción que se tenga. Bien. Por último retornamos una cadena vacía si es que algo ha salido mal dentro de nuestro método getResultado y vamos a invocar este método getResultado dentro del método onClick. Creamos un nuevo objeto de tipo llamado SOA y vamos a invocar el método getResultado. Les comentaba nosotros podemos elegir el país para este ejemplo vamos a seleccionar México aquí me está solicitando que todo esto sea envuelto en un try incluso podríamos meter absolutamente todo dentro del try para no tener partes regadas dentro del método onClick. Y bien para poder visualizarlo en la interfaz lo único que hacemos es hacer referencia al textView textRespuesta y agregamos la información mediante setText. Bien eso sería todo lo que debemos hacer para realizar el consumo de un servicio web bajo la tecnología de SOAP lo último que falta es probar la aplicación. aquí tenemos nuevamente ya la aplicación ejecutándose en nuestro dispositivo podemos ver únicamente el botón el cual me va a permitir interactuar y poder solicitar el servicio web al momento de que nosotros lo presionamos vemos como por un instante mi aplicación se queda en modo pausa es decir como que se traba la interfaz si volvemos a repetir vemos bueno es muy corto realmente el tiempo ya que es muy poca la información que se está solicitando y además bueno la velocidad de internet también cuenta bastante pero si hiciéramos una tarea más larga quizá no de consumo de red o que fuera un servicio web que devolviera mucha información la interfaz quedaría congelada durante un muy buen tiempo e incluso corremos el riesgo de poder bueno de que el sistema operativo mate a la aplicación debido a que se está tardando mucho y el usuario no puede interactuar con ella bien como resultado aquí podemos ver la información de diferentes ciudades de México de los Estados Unidos mexicanos dentro bueno es una tabla con información del país y la ciudad país y ciudad dependiendo del país que nosotros hayamos indicado al enviar o al consumir el método que es resultado es la respuesta que tendremos algo que también se estaba pasando en este ejemplo y se mencionó al inicio es que para poder ejecutar la aplicación necesitamos incluir el permiso de internet dentro del archivo Android Manifest si vemos aquí nuestro archivo Android Manifest ahorita ya lo tiene agregado sin embargo ustedes tendrán que agregarlo antes de poder instalar bueno antes de poder usar la aplicación porque si no al momento de presionar el botón simplemente no aparecerá nada pero en el log en la consola de logs aparecerá un error indicando que se está teniendo acceso a internet y no se ha solicitado entonces no olvidarse de agregar un uses permission dentro del archivo Android Manifest que sea para acceder a internet bien ahora vamos a pasar al tema de servicios web pero consumiendo en esta ocasión un servicio web REST ya vimos la parte de SOAP ahora pasaremos a ver REST y de una vez incluiremos lo que es el tratado o parseo de información en JSON vamos a iniciar con este ejemplo de consumo de servicios web REST el término de REST se refiere o hace referencia a una arquitectura en lugar de a un protocolo en concreto como es el caso de SOAP a diferencia de SOAP se utiliza directamente el protocolo HTTP por lo que no hay necesidad de utilizar o de incorporar ninguna biblioteca externa los diferentes servicios web son invocados mediante una URL por lo que no debemos tampoco definir cosas como el nombre el espacio del nombre el método la URL y otras características que vimos en la parte de SOAP una de las grandes ventajas de REST es su simplicidad además de tener una gran sencillez en el desarrollo de clientes los cuales solo deben ser capaces de realizar interacciones de tipo HTTP y poder codificar información en XML o JSON como se mencionaba anteriormente para consumir un servicio web REST se puede hacer uso de la clase HTTP URL Connection la cual se encuentra dentro del paquete Java.net en Android lo que permite no tener que descargar bibliotecas de terceros e incorporarlas a nuestro proyecto bien entonces aquí tenemos otra aplicación hemos creado un nuevo proyecto debido a que bueno para no mezclar SOAP y REST en este caso hemos creado un nuevo proyecto el cual tiene como nombre REST guión alto JSON app este proyecto o esta nueva aplicación aparte de permitirme crear servicios web o consumir servicios web REST también me va a permitir pues parciar la información que me devuelva este servicio web en el formato JSON bien entonces empecemos como ya es costumbre se han agregado elementos view a nuestra activity main al archivo de interfaz en esta ocasión vamos a trabajar con un list view todo lo que me responda el servicio web voy a meterlo lo voy a incluir en un list view y también dentro del activity main bueno se ha hecho lo propio aquí bueno podemos también extender de app compact activity como hemos venido trabajando a lo largo de todos los ejercicios de este curso como propiedades privadas se ha definido el list view y el array adapter el array adapter se define como propiedad de clase porque más adelante voy a tener que utilizarlo al momento de obtener la información o de que el servicio web me responda al igual que con el caso de SOAP hemos definido un modo estricto para permitir conexiones de red y que el sistema operativo no destruya mi aplicación no destruye el proceso de la aplicación debido a que es una tarea bloqueante consumir o realizar una conexión a internet bien por último aquí está la lista se ha instanciado se ha creado el array adapter con una pequeña diferencia aquí el array adapter estamos únicamente construyéndolo con el contexto y el elemento view simple list item 1 no le estamos pasando la base de datos que va a mostrar y esto es debido a que como no hemos consumido el servicio web hasta este punto nosotros no sabemos qué información va a tener bien entonces por último bueno se incorpora el adaptador al list view y vamos a empezar a trabajar con el resto lo primero que tenemos que hacer es crear un método el cual será llamado web service res este método lo que me va a permitir pues es precisamente realizar el consumo de este servicio web web service res bien y dentro como mencionábamos en la parte teórica no es tan complejo realizar el consumo de un servicio web en res lo único que tenemos que hacer es saber manejar un objeto de tipo http url connection posteriormente almacenar la respuesta y mostrar la información bien entonces dentro de un dentro de un try vamos a crear un objeto url aquí debemos tener cuidado es un url con todo en mayúsculas porque existe el url con la u mayúscula y la r y la l en minúscula pero pertenece a otra clase y es otro tipo de objeto completamente diferente y bien aquí en al momento de crearlo debemos incorporar la url a la cual vamos a solicitar la información para este ejemplo y únicamente con fines de aprendizaje vamos a utilizar un servicio web de esta empresa el cual me va a mostrar todas las entidades federativas del país entonces haremos una conexión al servidor de ovnius bien esta es la url a la cual le solicitaremos información para que nos responda vamos a agregar de una vez el catch de esta conexión cualquier posible excepción que se presente es la que nosotros vamos a poder interceptar bien de esta manera deja de marcar el error la creación del url si tenemos dudas si la línea de código que acabamos de o el string la línea string que acabamos de incorporar a este url es correcta o no lo único que podemos hacer o lo único que debemos hacer es copiar esta cadena ir a nuestro navegador o browser preferido pegarla en la barra de dirección y darle enter si nos devuelve algo más que un error o algún espacio o algún arreglo vacío entonces esta está bien escrita bien vamos a crear un objeto de tipo http url connection se llamará connection para hacer referencia al tipo de objeto y para poder instanciarlo debemos abrir la conexión de la url mediante el método open connection una vez que se abre la conexión entonces empieza a fluir la información y para poder capturarla debemos crear un buffer este buffer reader me va a poder leer todo lo que entre en los bloques de información de red este buffer reader se va a crear en base a un nuevo input stream reader que a su vez se podrá crear con la conexión que hemos definido en la parte de arriba bien ahora debemos crear un string el cual me permita leer la información del buffer reader porque no podemos enviarlo directamente así a nuestra lista primero tenemos que obtener la información este string se llamará line y vamos a crear otro que se llame resultado web service ambos van a estar inicializados con una cadena vacía y dentro de un ciclo guay vamos a recorrer este elemento buffer que hemos creado un buffer reader y vamos a leer cada línea que tenga esto hasta que nuestro buffer o nuestro pequeño almacén de información se encuentre completamente vacío cuando sea diferente mientras sea diferente de null quiere decir que todavía hay información por leer y vamos a incorporar cada línea de lectura a nuestro string resultado web service bien debemos recordar en esta parte que cada vez que nosotros utilicemos un buffer del mismo modo que se abre y se crea o se crea y se abre posteriormente después de utilizarlo debemos cerrar hasta aquí podemos utilizar o podemos hablar del servicio web de res aquí bueno está mal le faltó una web service res esta es la manera de poder consumir un servicio web bajo la arquitectura res si queremos ver el resultado en este punto no hemos hecho uso de list view para poder hacer uso de list view necesitamos poder parciar la información que esté almacenada en esta cadena que se llama resultado web service vamos a crear de una vez el método parts información también va a ser un método privado y recibirá como parámetro un string el cual se llamará resultado json pars información hará uso de un objeto llamado json array json es acónimo de javascript object notation se trata de un formato de intercambio de datos entre clientes y servidores basado en la sintaxis de javascript para la representación de estructuras en forma organizada y de alto nivel esto con el fin de tener una definición mucho más amigable y legible su notación de datos se asimila a la creación de objetos en javascript pero su funcionamiento no depende de esto json es un formato de texto plano independiente de todo lenguaje de programación el cual soporta el intercambio de datos en gran variedad de lenguajes de programación como lo son php python c++ c++ java y ruby entre otros es similar a la estructura de datos primitivos y complejos en los lenguajes de programación json establece varios tipos de datos cadenas números boleanos arreglos objetos y valores numéricos entre otros tipos también que se definen ahí y el propósito es crear objetos que contengan varios atributos compuestos como pares clave valor donde la clave es un nombre que identifica el uso del valor que lo acompaña bien entonces para esto como mencionaba anteriormente no vamos a necesitar tampoco incluir ningún tipo de biblioteca de android proporciona ya la forma de poder parciar información vamos a crear un nuevo objeto de tipo json array este json array me va a permitir capturar lo que se tenga en el string de resultado lo aconsejable en este punto es que si se tiene o no se tiene un conocimiento pues básico de json es mejor poder buscar información y ver cómo está estructurada una cadena en json cuáles son los tipos de elementos que se tienen qué es un arreglo en json qué es un objeto en json es posible agregar arreglos sobre arreglos o dentro de arreglos o es posible agregar objetos dentro de arreglos todo eso se debe aprender adecuadamente para poder utilizar json bien entonces este json array va a ser inicializado con un valor nulo posteriormente vamos a crearlo y vamos a ver por qué es primero en un valor nulo y después se inicializa adecuadamente también vamos a necesitar dos strings el primero se llamará nombre y el segundo se llamará clave aquí podemos identificar claramente que estos dos serán los atributos que identifican a json el formato llave o clave valor vamos a través de una clave o de una llave obtener el valor que en este caso va a ser el nombre dentro de un try a continuación es inicializar adecuadamente el json array que hemos creado en la parte superior este json array se debe de hacer dentro de un try o debemos inicializarlo adecuadamente dentro de un try debido a que cualquier error que presente la cadena va a poder ser capturado en esta estructura entonces nuestro json array va a ser un nuevo json array a partir del string que está entrando como parámetro resultado json bien ahora capturamos excepciones de tipo json exception e imprimimos estas excepciones bien debido a que se trata de un arreglo de json al igual que cualquier arreglo en java o aquí en android debemos recorrerlo mediante un for este for me va a permitir obtener cada uno de los objetos que se encuentran dentro del arreglo y posteriormente incorporarlo a mi lista obtenemos el largo de mi arreglo y aumentamos en uno cada paso nuestra variable y cada operación que tengamos que realizar con json debe de ir dentro de un try esto debido al mismo motivo que comentaba anteriormente si la cadena trae algún error nosotros debemos de ser capaces de capturar la excepción porque si no la aplicación bueno pues va a tronar y no se ejecutará adecuadamente aquí lo que estamos haciendo es crear un nuevo objeto de tipo json object es decir una sola entidad en json aquí lo vamos a inicializar mediante get json object en la posición que esté marcando en ese momento mi arreglo vamos a obtener la clave de este json object mediante get string pasándole como parámetro el string que tiene en ese momento la clave a la cual nosotros hacemos referencia de hecho la clave se llama clave y posteriormente vamos a obtener el nombre el nombre también se obtiene del json object que acabamos de substrayar del arreglo también es un string si nosotros quisiéramos obtener de un objeto algo diferente un string tenemos los métodos get boolean get double get in get long etc etc punto get string y en este caso el nombre también tiene como valor clave nombre esto depende de como sea configurado el servicio web no siempre van a ser los mismos valores y por último vamos a agregar a nuestro adaptador el array adapter creado en la parte de arriba que no hemos utilizado hasta este punto vamos a agregar cada elemento que se vaya obteniendo agregando una cadena que diga la clave y el valor de la clave vamos a concatenar lo que tenga ese elemento con lo que obtuvimos del json object y también vamos a agregar el nombre bien ahora aquí sigue marcando excepción bueno error debido a que no hemos incorporado la excepción correspondiente recordemos es un json de excepción y listo dejó de marcar error en toda este en este bloque del tray ahora para poder utilizarlo ya que no hemos hecho uso del método parse información después de que hemos cerrado el buffer dentro del método web service res vamos a invocar a este método o vamos a hacer uso de qué es lo que vamos a enviarle como parámetro el resultado web service y por último vamos a hacer uso del método web service res ya que tampoco hemos hecho uso de él en la aplicación dentro del método oncreate después de incorporar el adaptador a nuestra lista lo invocamos y por último vamos a abrir el manifest ya que tampoco hemos añadido el permiso de internet a nuestra aplicación y sin él simplemente no se podría hacer uso de él porque causaría la excepción en la parte de abajo es este android permission internet cerramos y ahora sí lo último que queda por hacer es probar la aplicación bien aquí tenemos la aplicación ya ejecutándose en nuestro dispositivo android podemos ver que aparece una lista con cada uno de los nombres de las entidades de nuestro país de México aparece clave y nombre esta información está siendo obtenida del servicio web y todo viene en una estructura json la cual posteriormente es tratada se parcea la información y se agrega a nuestro adaptador al array adapter que es incorporado con el listview la siguiente sesión estaremos hablando en el capítulo 17 de multitasking vamos a ver el tema de loaders cómo obtener información de una base de datos y cargarla de manera asíncrona con una aplicación también vamos a ver el tema de asintas el cual me va a permitir dejar de utilizar el modo estricto o el strict mode que hemos utilizado en estos dos ejemplos de res y soap para poder realizar conexiones a internet vamos a utilizar un ejemplo de estos dos elementos como tarea se queda investigar un poco más sobre json por si se tiene alguna duda de cómo utilizarlo y tratar de realizar también una conexión con servicio web SOAP y RES a urls diferentes o a servidores diferentes de los que hemos utilizado en esta práctica usado en esta práctica